Los deportistas generalmente hacen camino en el deporte, a unos les va un poco mejor, a otros les va un poco mejor, a unos tienen logros, a otros no, pero los logros más grandes se ven cuando vos te bajás del deporte, cuando vos dejás de ser el deportista de éxito o personaje y pasás a ser la persona que te queda en el deporte, creo que él cumplió todas las etapas. Cuando se bajó del auto siguió siendo el viejo Nino, la persona buena, la persona de consulta, la verdad que un orgullo de padre, no se da mucho generalmente en eso. Sí, sí, fundador de las categorías, fundador de la asociación que nosotros tenemos, fundador de la Federación Neuquina de Automovilismo, una persona que dejó mucho y creo que se merece un reconocimiento de parte de la categoría y bueno, así lo vamos a hacer, así decidió la comisión directiva hacerlo y bueno, por supuesto toda mi familia agradecida y apoyando este evento. Sí, se mezclan muchas cosas, peleando un campeonato, una carrera que si te digo que no la quiero ganar, te miento. Si hay un tofeo que uno quisiera tener es este, ¿no? Engrosaría la repisa en un lugar muy especial. Pero bueno, participar y estar y poder estar, creo que es muy bueno. Se llena uno de emociones, de cosas, de todo un poquito. La verdad que un fin de semana difícil va a ser para sortearlo. Pero bueno, con la cabeza tranquila para subirme al auto y tratar de hacer lo mejor posible. Cada viernes que salgo para ir al autódromo, sufro mucho. Me falta algo, no carga todo y algo falta y bueno. Pero está con nosotros, está conmigo, me acompaña, yo digo que está acá. Y bueno, seguiremos así, trabajando y tratando de hacer lo mejor, lo que nos enseñó, tratando de ir por el buen camino y seguir con esta pasión que nos gusta a mí y a toda mi familia. Una amistad de familia con el abuelo de Camilo, de Camilo, que lo apoyaba mucho a mi papá, con Johnny, con Pupi, con Camilo. Y la verdad que Camilo quiso estar, viene a engordar esta fiesta, un segundo piloto que va a tener la provincia en el turismo de carretera, ¿no? Un piloto importante, un piloto joven que hace bien las cosas, un hijo como para mí, un nieto para mi papá. Y creo que es muy bueno, muy lindo que él venga, ponga su auto, lleve gente, vamos a hacer un sorteo en la pista para llevar a 10 personas que quieran andar, que se den el gusto de andar en un turismo de carretera. Así como alguna vez se subieron a la cupecita o al Torino, hoy van a tener la posibilidad, la gente que ha apoyado, que apoya, que está el otro lado del alambrado, la que nos acompaña, de volver a esos 10 privilegiados van a tener la oportunidad de dar una vuelta en un turismo de carretera después de muchísimos años. Yo voy a leer el otro lado de la gente, porque cuando sí se asusta, lo voy a volver a tener la cuenta ly la nuestra commencer es la que se ésta.